Vamos a ver, un grupo de chicos autoyamados los tipos malos tienen que fingir que han convertido en chicos buenos, para así poder evitar irse a la cárcel. Conseguirlos se convertirá en el mayor reto de sus carreras, pero al final descubren que hay un traicionero entre ellos. Así que ponte cómodo y déjate cuento, los tipos malos. Esta historia comienza con dos animales, llamados señor lobo y señor serpiente, quienes están disfrutando de un café por la mañana, mientras nos enteramos que es el cumpleaños de serpiente, y mientras salen del lugar notamos que todos los alrededores tienen miedo, puesto que ellos son parte de un grupo llamados los tipos malos. Entonces entran a un banco que está enfrente, por lo que en unos instantes salen con la caja fuerte, y suben a su auto para escapar de este lugar, mientras que el lobo presenta a la serpiente como el ratero más ágil, igual a Houdini pero sin manos. Luego presentan a otra compañera llamada Tarántula, la cual es la hacker del equipo, también presenta a otros de ellos llamado Tiburón, quien es el maestro del disfraz y su mayor atraco fue el robo a la Mona Lisa, puesto que este se hizo pasar por esta misma. Luego vemos que le festejan de cumpleaños a serpiente, y son perseguidos por la policía al mismo tiempo. Por otro lado presentan al último de ellos llamado Piraña, quien es el de más carácter y es bueno como peleador, puesto que este no le tiene miedo a nada, aunque también notamos que una de sus habilidades es tirarse gas es cuando miente y es tan nervioso. Poco después serpiente abre la caja fuerte, por lo que el señor lobo estaciona cerca de la policía y entrega el dinero, mientras que les dice a los demás que quería presumir que eran los mejores. Sin embargo en ese momento sale la comandante llamada Mitzi, quien está furiosa porque no los han podido atrapar, mientras ellos solo se ponen sus gafas y presúmen ser los mejores, así que los continúan persiguiendo. Después la comandante Mitzi casi los atrapa, pero le ofrecen pastel para que se tranquilice mientras casi choca con un camión, por lo que los tipos malos se las arreglan para realizar unas cuantas maniobras y logran deshacerse del grupo de patrullas, mientras ellos escapan velozmente entre las calles. Luego el señor lobo dice que son los tipos más malos, pero que son buenos haciendo eso y se alejan del auto, mientras que la comandante Mitzi tiene un ataque de berrinche, puesto que se ha dado cuenta que se le han escapado de nuevo. Más tarde regresan a su guarida, donde notamos todas las cosas que han acumulado, entonces le continúan festejando el cumpleaños de serpiente, por lo que brindan y sacan algunas fotos. Lobo enciende la televisión para ver que dicen los noticieros de ellos, por lo que una reportera comenta que los tipos malos lo han hecho de nuevo, y que son los más diabólicos que la ciudad haya tenido, mientras los chicos están emocionados al escuchar esto. Entonces presentan a la nueva alcaldesa llamada Sorrento, quien dice que los tipos malos no son más que un grupo de charlatanes, puesto que solo saben robar los mismos lugares de siempre, y no son tan malvados como todo mundo piensa, aún así les asegura que pronto los atrapará. Después cambian de tema, por lo que mencionan que tienen un valioso premio de un delfín de oro, para la persona más buena de toda la ciudad, el cual se dará pronto, mientras vemos que los tipos malos están enojados, por lo que al señor lobo se le ocurre robar el delfín de oro, para así poderle callar la boca a Sorrento. Debido a ello los demás se niegan, ya que ya muchos lo han intentado antes, pero parece que nadie lo ha logrado, mientras que el lobo les dice que a quien le darán el premio será un roedor, así que serpiente se emociona ya que quiere comérselo, por lo que pronto terminan aceptando el reto. Pasan unos días, los chicos se disfrazan y van al evento, donde ven llegar alrededor que le entregarán el premio, llamado el profesor Mermelada, mientras que el lobo aprovecha y sale un rato con la alcalde Sorrento, por lo que ella está segura de que los tipos malos son un fraude, y nota que está segura que los atrapará en su próximo robo. Por otro lado, Missy tiene todos los policías vigilando, mientras que los tipos malos empiezan a llevar a cabo su plan, por lo que se distribuyen por el lugar y cada uno toma su rol, donde notamos que Tiburón finge sentirse mal, Tarántula hackea, piraña de algunos cuantos puñetazos y lobo entra, el cual rápidamente está justo frente al premio. Entonces lobo con ayuda de sus compañeros pasa los últimos sensores infrarrojos de seguridad, mientras Sorrento está a punto de dar el premio, por lo que se apresuran y lo logran, mientras que todos están impactados porque desapareció el del fin de oro. Entonces el profesor Mermelada les dice a todos que no importa, ya que el ser bueno no necesita un premio, puesto que se siente bien mener la cola cuando te sientes genial, por lo que el lobo lo hace sin querer y los terminan descubriendo, así que la policía va tras ellos, los acorrerán y pronto los atrapan. Luego el lobo antes de que los suban a la patrulla usa su habilidad de convencedor, por lo que les dice que acepta que deben ser castigados, pero que lo han hecho porque no les han dado la oportunidad de hacer otra cosa, así que Mermelada le pide permiso a Sorrento para hacer un experimento con ellos y tratar de que estos se vuelvan buenos, por lo que ella acepta a pesar de que desconfía de ellos. En la patrulla el lobo les dice a los demás que fingieran ser buenos, para después escaparse con el del fin de oro, y por último así poder volver a ser tipos malos como siempre. Más tarde Mermelada trata de enseñarle muchas cosas buenas que pueden hacer, por lo que lo intentan pero parece que no les sale muy bien como pensaban, por lo que Mermelada se da cuenta que solo son buenos robando, por lo que los lleva a que roben unos cuantos animales que están usando como conejillos de indias, entonces disfrazados graciosamente entran al lugar donde hay muchos animalitos, así que pronto los empiezan a liberar. Sin embargo esto a Sorrento no le termina agradando, por lo que el lobo habla con ella y consigue otra oportunidad, ya que ella le dice sinceramente que cambie y lleve un buen camino con sus amigos. Por la noche el lobo hace una buena obra, por lo que se da cuenta que se siente mejor haberlo hecho, mientras que Mermelada lo felicita a subir un video en las redes sociales, para que así todos vean que ha cambiado, y le dice que sigue así a pesar de que sus compañeros no quieran, mientras que Serpiente lo escuchó todo. Al día siguiente el lobo imagina y les explica el plan para robarle el fin de oro, y así salir huyendo en el atardecer como siempre, por lo que todos al escucharlos están de acuerdo con este plan. Bajan del auto, todos les aplauden ya que los consideran buenos, todo gracias al video de Mermelada, mientras que ellos no saben cómo sentirse y les empieza a gustar. Más tarde vemos que las personas tratan de saludarles a los tipos malos, mientras que estos empiezan a llevar a cabo su plan. Pero Serpiente casi es descubierto por lo que Piraña crea una distracción, al mismo tiempo que el lobo no se resiste, saca a bailar a Sorrento, mientras nota que todos les aplauden por lo que se siente de lo mejor. Entonces el lobo está por dar la última indicación, pero se arrepiente ya que le gusta ser bueno, mientras que los otros chicos están decepcionados de él, pero en ese momento se apagan las luces y se roban el meteorito único que estaba en el lugar, así que rápidamente le echan la culpa a los tipos malos, los persiguen y pronto los atrapan. Mientras que Mermelada pide unos minutos con ellos a solas, por lo que los tipos malos se enteran que el redor es el malvado, y él fue el que robó el meteorito y los usó para inculparlos. Después los llevan a una cárcel de máxima seguridad, donde empiezan a pelear por lo ocurrido, pero llegan indisfrazado de negro y se deshace de los policías, para luego revelarles que es Sorrento, quien lo ha descubierto todo y sabe que ellos no fueron. Entonces descubren que en realidad es la famosa ladrona llamada la Garra Escarlata. Lo sé amigos, es una versión de Scarlet como la viuda negra en Los Vengadores, pero bueno, continuemos con la historia. Luego ella lo saca de la casa para que le ayuden a detener a Mermelada, pero parece que los chicos ya no quieren trabajar con el lobo, así que los tipos malos se terminan separando. Al mismo tiempo Mermelada usa el meteorito para hacer el mal en la ciudad, por lo que pronto controla a todos los redores de la zona. Masada Escarlata les muestra su cuartel al lobo, se preparan y van a hacer el villano. Mientras que por otro lado la mayoría de los chicos malos están empezando a sentirse como buenos, pero parece que Serpiente es el único que se resiste. Al mismo tiempo los redores controlados están robando los camiones que tienen mucho dinero, mientras que Escarlata y el lobo entran a la casa de Mermelada, pero lo malo es que cayeron en una trampa y los atrapan. Entonces se dan cuenta que Serpiente ahora trabaja con el villano, quienes están a punto de acabarlos, pero en ese momento llegan los otros chicos, así que pronto los salvan, por lo que les roban el meteorito a los villanos y regresan los camiones de dinero. Entonces tratan de convencer a Serpiente que vuelva con ellos, mientras que Mermelada trae más oleadas de roedores, los cuales van contra ellos. Al mismo tiempo intercambian el meteorito por Serpiente, pero este último lo deja caer desde lo alto, así que los chicos malos van tras él, por lo que notamos que hacen las pases mientras que van cayendo. Sin embargo logran salvarse, así que honestamente se terminan entregando, ya que han cometido muchas cosas malas y ahora quieren hacer lo correcto, mientras todos descubren que Mermelada es un villano también. Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, como la serie que sacaron de los tipos malos, muy recomendada por cierto. Que tengan un excelente día.